Realmente impactante, quiero que pongamos atención. ¿De qué se trata esto? Yo creo que usted ya lo debe saber en su casa. Es un nuevo velatorio de una persona en una comuna de nuestra capital. Esta vez es la comuna de Conchalí, en la calle Delfos. Esto queda muy cerca de la autopista central, cerca de la calle Roma, cerca de Catorce de la Fama. En ese punto se encuentra esta población en donde se desarrolla este nuevo velatorio, podríamos decir, de una persona que seguramente tenía antecedentes policiales. No lo podemos confirmar a ciencia cierta, pero es la tónica que se ha desarrollado en los últimos meses en distintos puntos de la capital. Ya había intervenido la semana pasada carabineros en un velatorio de estas mismas características en la comuna de San Bernardo, en donde se estrenó un protocolo que tiene la policía desde hace un tiempo atrás para enfrentar este tipo de situaciones, que por supuesto causa mucha, pero mucha molestia a los vecinos. Miedo, estupor, por lo que puede suceder con la utilización de estas armas automáticas. Fíjense ustedes en este registro que al final comienza a percutarse un arma, tengo por lo que logro observar, esa es la que estamos escuchando, es un arma automática y al parecer no es de puño, sino que es una ametralladora, la que están utilizando como, entre comillas, homenaje a la persona que falleció. Para hoy se tiene contemplado el funeral de esta persona y por supuesto seguramente carabineros va a tomar las medidas del caso. Preocupa, hablábamos, Titi, de este protocolo que se va a desarrollar o que se está desarrollando en donde se ve la seguridad de las personas del entorno, también se observa la situación en cuanto a la utilización de estas armas de fuego, se tiene que actuar con personal de fuerzas especiales, también personal GOPE, así fue como se llevó a cabo este procedimiento en la comuna de San Bernardo, donde ante la llegada de carabineros rápidamente todas estas personas que se encontraban disparando huyeron del lugar y quedó más tranquilo la zona en donde se estaba desarrollando este pelatorio. Con esta imagen ponemos punto final a este despacho. Sí, Titi, tienes una consulta. No, solamente reflexionar contigo la gran cantidad de armas que se pueden ver en la imagen, no solamente la que llevan los que van arriba de los vehículos, sino que también en la calle me da la sensación de ver una persona que también, entre comillas, rinde cierto tributo a quien están velando con un arma. Esa persona con un chaleco, polerón rojo, no sé, da la sensación que el nivel de armas que hay en las calles es muy alto, mucho más de lo que uno podría pensar. Son por lo menos tres o cuatro vehículos en donde pasan sujetos subidos en las ventanas posteriores de estos automóviles, de estos vehículos que van disparando, más otros que se encuentran parados ahí en la vereda, también realizando lo propio con la utilización, como decíamos nosotros, incluso de esta subametralladora. Está llegando el cortejo, ahí se aprecia cuando ya está próximo a llegar al domicilio la carroza, el carro fúnebre, se forma una especie de taco, dicen que avancen y siguen disparando. Es realmente impactante y debe ser muy fuerte para las personas que no están participando de este, entre comillas, evento, tener que soportar una situación de este tipo. Seguiremos atentos con este hecho que se registra, como decíamos, en la comuna de Conchali.